Voy a hacerte una canción En la que encuentres mis alegrías En la que tengas mis ilusiones La haré desde el corazón La suavidad de tu piel Me dará las palabras justas Tú sabes cuánto me gusta Eres dulce como la miel A veces tan inocente Que me cuesta hasta creerlo A veces impertinente Pero adorable es lo cierto A veces creo que es un sueño Y quiero seguir soñando Cada vez que nos amamos Somos dos almas volando El día que estés mejor Que venzas todas tus penas Todos serán olas buenas Habrá vencido El amor A veces tan inocente Que me cuesta hasta creerlo A veces impertinente Pero adorable es lo cierto A veces tan inocente Que me cuesta hasta creerlo A veces impertinente Pero adorable es lo cierto Adorable es lo cierto Adorable es lo cierto ¡Gracias!